¿Qué es el Centro Conjunto de Aceleradores Lineales del San Juan de Dios? ¿Qué es el Centro Conjunto de Aceleradores Lineales? Ya el Hospital Calderón Guardia tiene para alojar ahí el nuevo acelerador, el de niños va a recibir en los próximos días un acelerador. Entonces estos fondos se han venido programando y se han venido ejecutando, pero hay obras que, como el Centro Conjunto, estará concluida en el 2021. Entonces es ahí donde se facturará y se pagará. Mientras tanto el dinero tiene que estar en una reserva.